Esta convención tiene un órgano de gobierno, como decíamos, que es la Conferencia General de Pesas y Medidas, que se reúne cada cuatro años, a la cual acuden los países con sus representaciones, y es donde se vota y se decide sobre los cambios en las unidades de medida. Hoy en día son más de 100 países los que forman parte de la Convención del Metro, y su objetivo principal es establecer un sistema de unidades que sea usado por todos los países del mundo, tanto en la ciencia, en la tecnología, en el comercio, en la salud o en el monitoreo del medio ambiente. En esta última cumbre, que fue hace unos días en Francia, fue muy importante porque se aprobó el cambio más importante en el Sistema Internacional de Unidades desde 1960. En esta oportunidad se cambió la definición de cuatro unidades de base. A partir de ahora están basadas en constantes de la naturaleza, como la carga del electrón, la velocidad de la luz en el vacío o la constante del flanco. El kilogramo era, desde 1875, definido como la masa de un cilindro de platino iridio, de más o menos 10 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro, que estaba depositado en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia. El kilogramo no va a estar más definido en función de la masa de ese cilindro, sino que va a estar definido en función de un valor asignado a la constante de Planck, que es una de las constantes fundamentales de la física. Entonces, como el segundo ya está definido en función de la frecuencia de transición de los desatómicos, el metro está definido en función de la distancia que recorre la luz en una... El kilogramo está definido en función de la constante de Planck, que la constante de Planck se mide metro cuadrado sobre segundo. Definido el metro, ya está definido el segundo, ahora está definiendo el kilogramo. También se cambió la definición y ahora se mide, se define en función de la carga del electrón. Es decir, que todas las unidades están definidas en función de constante de la naturaleza. Es un cambio que no impacta en las medidas que se hacen, por ejemplo, en el comercio o cuando vamos a la farmacia y nos pesamos. Las balanzas que se usan en el comercio, por ejemplo, en una carnicería o incluso una balanza que se usa para pesar un camión lleno de soja, esas balanzas tienen un error, una incertidumbre, decimos nosotros, del orden del 0,2%. O sea, 0,002. Este cambio en la definición del kilogramo tiene un impacto de una parte en 10 a la 8, o sea, 0,701.